A veces en la vida hay frases que te marcan, frases demoledoras que te tiran para arriba o te hunden, ¿no? En este vídeo voy a hablar de 10 frases que a mí me han cambiado la vida a mejor, no a peor. Y un poco os explicaré por qué, qué he sacado de ellas, cómo lo he implementado en mi vida. Y a lo mejor te puede ayudar a ti, que estás ahí, a que también te pueda impactar. Así que, vamos allá. Es curioso porque muchas veces, las tengo aquí apuntadas, se dice que un libro te cambia la vida. Pero hay momentos en los que una frase tan impactante, tan que te llega como al corazón, te cambia la forma de verlo todo. Y esto es precisamente lo que quería en este vídeo, ¿no? He hecho un ejercicio de poner esas 10 frases que me marcaron, así que vamos a por ello. La primera, como haces cualquier cosa es como lo haces todo. Esta es una frase demoledora que, además, yo con mis amigos la repetía mucho. Cuando nos daba pereza hacer algo, ¿no? Oye, nos habíamos puesto un reto para ir al gimnasio. Y, bueno, hoy no lo vamos a hacer. Y yo le repetía, como hacemos cualquier cosa, como que nos dé pereza ir al gimnasio, es como lo haremos todo. Es como acabaremos llevando nuestra vida, ¿no? Son las pequeñas cosas que a veces dices, bueno, esto no tiene importancia saltármelo hoy. Me lo repito. Como haces cualquier cosa es como lo acabas haciendo todo. Brutal. Segunda, son tus decisiones, no tus condiciones, lo que te definen. Esta es una frase de Tony Robbins, la típica del control de su destino. Y para mí es algo clave. Es verdad que en la vida tú naces con diferentes circunstancias, condiciones. Naces con químicos distintos en la cabeza, con formas de interpretar genéticamente la vida totalmente distinta. Pero sí que es verdad que esta frase te ayuda, y a mí me ayudó mucho, a agarrar las riendas de tu vida y decir, vale, está muy bien las condiciones de cómo he nacido, dónde estoy. Pero a partir de ahora, yo con mis decisiones puedo ir cambiando hacia dónde me dirijo. Y además lo he visto. Yo he tomado decisiones a veces en mi vida que han cambiado el árbol de hacia dónde voy. Y digo, estoy aquí, pero gracias a que mi EUG de hace muchos años tomó esta decisión. Entonces, cada decisión para mí es importante. Cada decisión realmente te va a llevar a un sitio o a otro. Son tus decisiones, no tus condiciones lo que te definen. Tres, lo que haces hoy te será más fácil hacerlo mañana. Esta es una frase que me repito mucho en tema de hábitos. Lo que hago hoy, tanto si es un hábito positivo como negativo, si me como un heladito hoy, esto me será más fácil hacerlo mañana. Mañana me apetecerá más y me será más fácil ir a por otro helado, si es que ahora mismo estoy en dieta. Esto es una exageración, ¿eh? Pero sí que es cierto que todo lo que vas haciendo en el día a día, ahora te da pereza ir al gimnasio, o te da pereza leer, o te da pereza cualquier cosa. Pero mañana, esto mismo que estás haciendo hoy, te será más fácil. Es una frase que a mí me ayuda mucho a entrar en procesos de hábitos. La siguiente es una frase que me dijo mi padre y se me quedó marcada y es, vive tu vida como si fuera un libro. Esto es una frase que es contundente, ¿no? Porque yo imagino con 80 años, ya que estoy a poco de morir, y hacer un poco de reflexión sobre mi vida. Y si no es como un libro, no hay capítulos, no es emocionante, no puedo decir, pasó eso y luego pasó esa otra cosa, y luego tu vida dirás, jo, ¿qué he vivido, no? Entonces, ¿qué te hace esta frase o qué me hizo a mí? Salir de la zona de confort. Cuando, por ejemplo, hice el máster y me fui cuatro meses a Taipei y cuatro a San Francisco, me lo repetía, ¿no? Oye, a lo mejor ahora me da un palo tremendo salir de mi casa e irme a vivir a otro sitio, que me daba eso. O sea, para mí era muy difícil salir de mi país. Pero esa frase fue como, va, vámonos, creemos capítulos. Y cuando volví, estuve un año en Barcelona y luego me fui un año a Elche, otro capítulo. Luego volví a Barcelona, luego me vine a Andorra, otro capítulo. Luego la parte de las formaciones online, otro capítulo, que fue toda una movida. Ahora estamos entrando en el tema blockchain, NFTs, otro capítulo de mi vida. Son aventuras que vas viviendo, son circunstancias a las que te vas enfrentando. Y es guay porque acabas tu vida y dices, oye, menudas aventuras, ¿no? El capítulo 3, capítulo 5, ¿cómo fue? Hay gente que no, que prefiere una vida cómoda. Y eso, bueno, puede ser para algunas personas, está bien. Pero sí que es verdad que cuando llegues al final de tus días, lo interesante es poder mirar atrás y no ver solamente lineal, ¿vale? Porque a veces, no sé si te ha pasado, pero cuando tus días son muy parecidos, estás en el mismo trabajo, a veces echas la vista atrás y los últimos 5 años te parece como si hubieras vivido un año. ¿Por qué pasa eso? Porque no han habido aventuras, no han habido capítulos en tu vida. La siguiente es, persigue la satisfacción, no la felicidad. Estás bestia, ¿eh? ¿Cómo que no persigue la felicidad? Bueno, a mí me gusta poner felicidad en vez de placer aquí. Porque muchas veces, si yo, por ejemplo, empiezo una dieta o quiero cuidarme, de repente, pues un día veo unos macarrones buenísimos y digo, pues me los voy a comer porque eso me hace feliz. Ya no por el placer, voy a ser feliz. Todas las cosas que te hacen ser feliz, como por ejemplo podría ser incluso beber en exceso o si ya tomas drogas, pues drogas o lo que sea, son cosas que te hacen feliz en el momento. Pero hay cosas que van a ser muy duras en el momento, como por ejemplo es ponerte a estudiar, ponerte a leer libros, gimnasio, rutinas potentes, trabajar bien en tu proyecto, lo que sea, que al principio van a ser horribles. Pero después de medio año, un año, cuando hayas conseguido los objetivos, te van a producir mucha satisfacción. Vas a estar satisfecho con el trabajo. Y eso perdura más que la felicidad. La felicidad momentánea del heladito o las drogas está muy bien en el momento, pero quieres más para volver a ser feliz. La satisfacción pasa los momentos duros, pero cuando acaba, perdura mucho más. Estoy satisfecho con mi vida, con mi trabajo. Eso es mucho más interesante que no simplemente felicidad y ya está. La siguiente es, la suerte es como un ticket de bus. No vas a poder subirte sin él, pero siempre pasan más autobuses. Esta frase a mí me reconcilia con el hecho de que la suerte existe, obviamente. Y hay personas que tienen más o menos suerte a lo largo de su vida. Pero la preparación hace que la suerte también aumente. Es decir, si yo no tengo el ticket de bus y pasa un autobús, no voy a poder subirme a ese autobús. Esto, la analogía sería, oye, si pasa una oportunidad para un nuevo trabajo y tú no estás preparado, tú no has estudiado, tú no te has sacrificado antes, no vas a poder conseguirlo porque van a ver que no tienes las cualidades para entrar. Por lo tanto, cuanto más te prepares, más tickets de bus compres, más vas a ser capaz de entrar en esas oportunidades. Y eso es algo que te ayuda mucho a entender que sí, que hay suerte y que a veces no te va a tocar suerte, pero tocará prepararte para comprar esos tickets cuando pasen esos buses. La siguiente es, solo llegarás más rápido, pero acompañado llegarás más lejos. Todas estas frases, muchas de ellas las he escuchado, no son cosecha propia que me iluminaba aquí. Esta, además, es una frase bastante famosa. Y esta me ayuda mucho a entender cómo trabajar en equipo. Y decir, oye, como yo soy una persona, por ejemplo, que era muy de hacer cosas, pero llegaba rápido a los sitios, o sea, enseguida yo lo hago. Pero para llegar lejos he entendido claramente que tienes que tener un equipo, un equipo que sepa muy bien de lo suyo y que tú te enfoques en lo tuyo. Esto es una cosa que para los que os cueste trabajar en equipo, es una frase que ayuda bastante. La siguiente es, el obstáculo es el camino. Una frase estoica que realmente te hace aprender a amar los obstáculos. Las cosas que suceden en tu vida ya no las puedes cambiar. Por mucho que patalees, por mucho que llores, por mucho que pase lo que sea, una cosa que ya ha pasado, ya ha pasado. Lo único que puedes cambiar es cómo percibes lo que ha pasado, cómo tú te mentalizas de lo que ha pasado, si es bueno o malo. Y si ya ha pasado y no puedes hacer nada, ¿por qué no abrazas ese obstáculo? ¿Por qué no incluso lo ves como algo positivo? ¿Vale? Y ahora me dirás, oye, pero es que mi hermana falleció y pasó esto, ¿cómo se te ocurre decir que eso es positivo? Ya, pero todo eso ya ha pasado. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a lamentar toda la vida? ¿Vas a suicidarte tú también? Son situaciones a veces difíciles, ¿eh? No lo estoy para nada volviendo fácil. Hay gente de problemas de la cabeza que a veces se te va. Pero es muy interesante la filosofía estoica de decir, oye, esto ya ha pasado, ¿cómo puedo ahora incorporar una felicidad interna, un positivismo, decir, esto es lo que hay? ¿Y ahora cómo aprovecho esto para ser mejor o para ayudar a otras personas? Creo que es una filosofía brutal. Os recomiendo también el libro del Obstáculos del Camino por Ryan Holiday para profundizar en esta forma de ver la vida. La siguiente es, si dices la verdad, no tienes que acordarte de todo. Esta me encanta. Yo soy una persona que odio la gente mentirosa, me ponen súper nervioso. Hay gente incluso que miente de cosas que no hacen falta y a veces digo, ¿pero por qué? No hacía falta. No quedas mejor ni peor. Bueno, yo soy una cosa que desde muy pequeñito no me ha gustado nada. He tenido amigos que han sido muy mentirosos en el pasado y ya no están en mi vida. Y básicamente es algo que me repito a mí mismo. Es decir, oye, si tú vas contando la verdad, no tienes por qué acordarte de todo. La gente que miente tiene que hacerse un mapa mental de todas las cosas que ha dicho y a quien se lo ha dicho. Horrible. Además que yo tengo muy poca memoria, o sea, tengo memoria para las cosas que me gustan, pero para el resto no. Y para mí sería bastante negativo tener que estar acordándome de todas esas cosas que he dicho o que no he dicho. Y la última, por fin, que realmente es súper potente, es si no priorizas tu vida, otra persona lo hará por ti. Es decir, si tú no te pones delante a veces y sabes decir que no a las cosas, otras personas van a hacer con tu vida lo que quieran. Porque si eres una persona que te cuesta decir que no y a todo el mundo le dices que sí, estás educándoles también a que tú eres la persona a la que acudir para que les ayudes en todo. Y hay que poner límites en la vida. Hay que saber decir dónde acaba, cuál es mi vida y priorizarte a ti también. Así que nada, espero que estas 10 frases te hayan podido impactar. Decirte que mañana es el último lanzamiento de Booker's Club. Quedan aproximadamente unos 4.900 NFTs para vender. Ahora miras, ¿NFTs qué está diciendo? Pues bueno, este NFT es utilitario. Básicamente un NFT de Booker's Club te da acceso a Líder Summaris de forma vitalicia, una plataforma que tenemos con más de 500 libros resumidos y también a Flash Libros de por vida. O sea, si te gustan estos dos productos, con Booker's Club te podrás conectar en nuestra página web. Si tienes el NFT podrás acceder a todo eso. Aparte de un montón de cosas más, también vamos a crear avatares 3D que solamente podrás usar con tu NFT. Y estos avatares 3D como estarás viendo ahora puedes usarlo en metaversos como Decentraland o podrás usarlo también para crear contenido. ¿Crear contenido en qué sentido? Pues bien, es un avatar que puedes usarlo con tu webcam como estarás viendo ahora y puedes hablar, crear contenido que se te vea tu Booker como interactúa. Y esto puedes usarlo en reuniones de Zoom, en Twitch para crear contenido para YouTube, etc. Toda la información y toda la comunidad que somos más de 10.000 estamos ya en Discord. Te dejaré el enlace en el primer comentario para que puedas acceder por ahí. Ahí tienes toda la información, puedes preguntar, etc. Y en las tarjetas. Espero que vaya bien y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Ay, espera, espera, espera! Si te gustan mis vídeos, si te gusta lo que hacemos aquí, por favor, suscríbete que estamos a punto de llegar al millón y cuando lleguemos al millón habrá una sorpresa o un vídeo especial. Así que si te gusta lo que hemos hecho hasta ahora, el trabajo que íbamos haciendo aquí durante mucho tiempo, dale a suscribirte, estamos a puntito y nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!